Tras el alza de casos COVID-19 por la variante Omicron en la región de Antofagasta, que incluso llegaron a más de 1.800, hoy se puede ver que los números mantienen su tendencia a la baja. Pese a que este jueves se registraron 142 casos nuevos en Calama, hace cuatro días se viene evidenciando la disminución, siendo la cifra más baja la de 75 el pasado martes 22 de febrero. Y eso es coincidente con lo que hemos podido ir evidenciando a nivel nacional, que ya era como un descenso progresivo, que es propio del comportamiento que tiene esta cepa de coronavirus que en este minuto está afectando al país. En cuanto a la situación del Hospital Carlos Cisterna, relacionado a la baja de casos, ha disminuido también el número de hospitalizaciones, sin embargo, siguen habiendo casos complejos de infección. Los que requieren ventilación mecánica, siendo principalmente personas que no se han vacunado y que tienen comorbilidad. Respecto a la vuelta de clases, la consideración es que aplicándose todas las medidas sanitarias estipuladas por el Minsal... Ahora, lamentablemente, estamos en la llegada de una nueva cepa, que esta cepa todavía estamos evaluando qué nivel de contagiosidad va a tener y evidentemente tenemos que tener presente que podrían aumentar el número de casos por este retorno a las actividades más laborales y a las actividades, como se llama, docentes, que se va a registrar a partir del mes de marzo. Finalmente, el llamado a la población es a seguir cuidándose frente a esta pandemia, la que aún no está muy lejos de finalizar siguiendo las medidas sanitarias ya conocidas, como el constante lavado de manos, sanitización y respetar los aforos permitidos en los diferentes lugares.